Si no importa ver contigo, mami, lo siento Estoy siendo sincero contigo, solo quisiera que me des una oportunidad, mami No puedo cargar conmigo más este sufrimiento Es difícil asimilar la vida Vuelve que sin ti la vida no es igual, no es igual Me la paso sufriendo Vuelve, por ti se asimilará Vuelve que sin ti la vida no es igual, no es igual Me la paso sufriendo Vuelve, por ti se asimilará Así seguiré esperando hasta que me des la oportunidad de volver a sentirte, chica Solo quiero ser sincero, sé muy bien que en tu vida yo fui el primero Que sentí amor verdadero y que sabes que como tú no hay nadie Como acaeces a mi piel, como me haces el amor Como me besas al desnudarme, amor, besito frío Tan solo en el vacío, que dejas en mi hogar Sin ti me siento perdido, solo te has casido Vuelve mi amor por favor Soy caminando en la noche perdido en la oscuridad No, no, no puedo detenerme Y que hoy tengo que que algún día yo te voy a encontrar Ahí en aquel lugar Sé tantas veces con tu emoción y ya no estás Perdido estoy en la oscuridad Quisiera verte y poderte hablar De ser de esa Vuelve, por ti se asimilará Vuelve, por ti se asimilará Si tú me la paso sufriendo Vuelve, por ti se asimilará Te diré la verdad Si no importa el mal contigo Mami, lo siento Ay, mami, lo siento Te diré la verdad No puedo cargar de mí jamás Este sufrimiento Yo no puedo y no puedo Te diré la verdad Una vez yo te hice llorar Amor, dímelo porque yo Te diré la verdad Siento mi cama vacía Y aunque en mí no confías Te juro que yo Te diré la verdad Quisiera poder encontrarme contigo Quisiera poder decirte que mis noches no son las mismas sin ti Te diré la verdad Y que ahora solo soy un témpano de hielo perdido en la oscuridad Y que me muero por algún día Y que ahora solo soy un témpano de hielo perdido en la oscuridad Te diré la verdad Y que ahora solo soy un témpano de hielo perdido en la oscuridad Y que ahora solo soy un témpano de hielo perdido en la oscuridad Los vaqueros Los vaqueros Claro y que con nosotros Viajando la nave fur class Viajando la nave fur class Viajando la nave fur class Viajando la nave fur class